¡Ey! ¡Arriba bajo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba bajo! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos juntos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! La mano arriba de la gente que quiere que parta humana Que le enseño de flow, de punch y también de ganas Tú eres la estructura mexicana Pues no veo que te parezcas a la torre latinoamericana Claro que yo soy estructura en lo mexicano Es lo mismo que haces tú pero mucho más complicado No pidas que levanten las manos, mejor gánalo Porque vas a carroñas luego y pierdes muy rápido Yo no pierdo rápido, yo sé lo que te valgo Yo sé lo que te entrego y sin necesitar el pago Por eso tú no lo que haces lo que hago La vida no es complicada, ya la complican para disfrutar algo Para disfrutar algo, si la vida no es complicada Voy y se la complico al de al lado Porque este güey de campeón nacional cuarto Pierde con cualquiera de los que están atrás parados Están atrás parados, tienes o tienes razón Lamentablemente no pude salir campeón El cuarto puesto soy yo Pero un aplauso a mi carnal Al menos tuvo una exhibición Claro que tuve una exhibición Y le saqué provecho a esa ocasión Porque cuando yo me planto duro en la situación Represento brodamania mejor que tú en tu cantón La brodamania se encuentra en mis manos, mi mente La cosa pa' poder hacerlo más diferente Amana, tú eres una mamada Por exhibiciones como estas es que no te jalan a nada Que no me jalan a nada Tú solo jalas palabras, me las jalas, solo hablas las mamadas Porque no clavas ninguna, no duras contra las estructuras Solo rapeas y son puras mamadas Imagínense a lo man en un momento en donde le da chido Donde no dice que viene con el estilo Rapea con sus amigos y estás comiéndolo de puta madre Otra vez con infinitivos Pues claro que sí, porque en el cypher me paso Un freestyler sensato, el que parte al novato Y tú que inútil, ibas a decirle al chuti Mira cómo te tiro mis preparadas de Valle de Chalco De Valle de Chalco Última vuelta Directo a esta España desde Valle del Hardcore Omana, que acaso tú no has llenado Omana es un jonazo, cuanta el Valle de Nato Yo pronto te rompo Si pongo los combos, los protocolos Por eso este es otro tonto Claro que refería a representar el Valle de Chalco Pero antes de eso ya se te adelantó el Thompson ¿Qué se adelantó Thompson? Thompson es mi canal Y ahorita van a ver cómo gana la Internacional Pero más respeto por el que está acá Tenemos al mejor metriquero De la agrícola oriental Claro, de la agrícola oriental El día de hoy y de mañana del panorama nacional Para que lo veas en el estado actual Porque hago lo que tú no podrías hacer jamás ¡Vieeeen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!